Yo creo que hay que llamar al pan pan y al vino vino. Este gobierno está gobernando para modernizar el capitalismo. Y las medidas que está tomando para enfrentar la crisis de la cual también es responsable, porque luego de 10 años prácticamente no ha logrado desarrollar la inversión para generar empleo, industrialización, apoyo al campo, y seguimos dependiendo de las materias primas, evidentemente las medidas que está tomando son de ajuste para el pueblo ecuatoriano. Están cumpliendo a pie juntillas, cual borrego del Fondo Monetario, las disposiciones que les han dado, que son recomendaciones, gran cambio. A ver, yo hoy sí creo que tenemos que... hay un momento en que hay que salir de lo declamativo también. Porque podemos tener discursos de criticar justamente todo esto y se puede hablar, se puede caracterizar esto de una modernización del capitalismo sin ningún problema. Yo estoy de acuerdo en muchas de esas tesis. La cuestión de lo que nosotros decimos es qué hacemos ahora. Yo voy a poner un ejemplo de esto porque no quisiera que nos entiendan mal. Nosotros como Convergencia de Organizaciones Ciudadanos no somos del gobierno. Y bien dijo Luis, si quieren responder al gobierno, pregunten al gobierno. Bueno, pero tal vez ahí hay que precisar. Ustedes son afines al gobierno. Bueno, justamente así eso voy. Nosotros tenemos una postura, como decía Luis hace un momento, en que reconocemos un proceso histórico que no es sólo de estos nueve años. Un proceso histórico que son 30 años de lucha contra el neoliberalismo, 500 años de lucha de los compañeros indígenas. Muchos de ellos estamos trabajando juntamente juntos en este momento. Hay un momento de la Revolución Ciudadana que se da, que ha tenido muchos puntos extremadamente positivos. La reconstrucción del Estado, la cuestión de la Constitución, a la que hablábamos hace un momento. Pero si nos creamos como Convergencia hoy en día es justamente para radicalizar un proceso que está en este momento perdiendo un cierto horizonte político. Y eso lo podemos decir, no hay problema. Todo el 2015, el movimiento social ecuatoriano, pese a la represión, pese a los trabajos que hizo el gobierno, se movilizó durante más de nueve veces. Y de manera masiva y en todo el país. No se puede negar. Claro, el gobierno cada vez le cuesta más poner más sándwiches, más refrigerios para tratar de mostrar un supuesto poder popular que no existe. Este gobierno efectivamente está sirviendo al capital. Ok, claro. A ver, a ver. Yo quiero discrepar en esa situación. Por favor, ya. Discrepo en ese tema de... A ver. El tema agrario, recordemos los campesinos, los pueblos y nacionalidades, fuimos quienes, soportamos quienes sostuvimos al país en el feriado bancario. Las unidades de producción, economía popular y solidaria. Y hoy estamos resistiendo ante toda esa situación de la mal llamada crisis. Estamos construyendo empresas comunitarias, industrias comunitarias. Y es ahí, anteriormente había recursos, porque no se inyectó en la empresa, en la industria comunitaria, en pasar de la acción, del discurso retórico, declamativo, a la acción concreta, lo que necesitan las reivindicaciones de los pueblos. Yo sí quiero que salgamos de una caricatura total, porque aquí estamos hablando como si es que ser movimiento social, querría decir necesariamente desde la izquierda estar en contra del gobierno. A ver, pueden existir movimientos de organizaciones sociales que nos reivindiquen revolucionarios y que somos capaces de salir, como salimos el año pasado, en contra de las banderas negras que son de la derecha. Movimientos sociales que se dicen de izquierda, marchando con la derecha, yo no creo en eso. Y yo ni siquiera se los digo a ustedes, yo le digo a los telespectadores que están viendo esto, porque yo con posturas declamativas, solo termino, con posturas declamativas yo no puedo debatir. Yo lo que quiero decir es, le digo a los televidentes, nosotros estamos en este momento haciendo una propuesta que es diferente. Nosotros estamos diciendo, no tenemos por qué estarle dando una plataforma a la derecha, porque es lo que va a pasar. Si las organizaciones sociales se van a manifestar con la derecha, la derecha va a recuperar todo eso y es lo que está haciendo. Pero, Eduardo, la derecha no está en el gobierno. El gobierno... A ver, a ver, a ver, yo me estoy refiriendo a una derecha fascista, y lo digo ni siquiera con ningún miedo de decirlo. Gente como Nebot, que estuvo implicada en violaciones de derechos humanos, estuvo en Quito hace tres semanas. ¿Quién estuvo protestando? A ver, ¿dónde estaban las organizaciones sociales que se dicen de izquierda revolucionarias protestando contra la avenida de Nebot? Estuvimos nosotros. Yo creo que hay organizaciones sociales y una postura responsable frente al país, es decir, desde las organizaciones sociales queremos radicalizar este proceso, queremos guardar muchos de los avances que se han hecho para radicalizarlos más. Nosotros no vamos a marchar con la derecha para dar dos por ciento de nuestros ingresos por impuesto a la renta, los grandes grupos empresariales no paguen sino el dos o el tres por ciento. El que más tiene, más que paga. Yo no entiendo cómo dice eso. Nosotros los campesinos... Si está en la derecha es del gobierno, pregúntale a Alexis Mera, pues, ¿en beneficio de quién están gobernando? La banca ha tenido las mayores ganancias de la historia. A ver, Eduardo, ¿qué dices tú? Es que yo no... O sea, justamente a eso me refiero con esos discursos declarativos. ¿Qué están marchando con quién? ¿Marcharon con esa misma derecha? Pero, Eduardo, Eduardo, no olvides que el MPD fue aliado del gobierno en los primeros años. Eso puede ser una cosa. Nosotros estuvimos viendo las marchas en que gente del MPD estuvo marchando con la derecha. Entonces, no nos vengan a decir, mañana vamos a... Yo le voy a decir una cosa para ir hacia la propuesta, porque yo digo, no sirve para nada al pueblo ecuatoriano que damos estos discursos de estériles. Y mucha de nuestra gente que está, que ha estado en las calles, que ha salido durante todo este proceso, y con Giovanni también hemos estado, y con mucha gente, que no es solamente la gente de izquierda, que no solamente es la gente de sectores populares, es clase media, son pequeños empresarios, han estado en las calles, ellos, sí, y de derecha también, sí, pero desde luego, desde luego. Bien, vamos al segmento final del programa, quisiera pedirles a los panelistas una apreciación final, muy cortita, Eduardo, con usted empezamos, si es tan amable, le escuchamos. Bueno, yo creo que mucho de lo que mostró este debate es que creo que en este momento en el país, y es lo que creemos en la convergencia de organizaciones sociales, estamos en un vacío político. O sea, no hay, ni la derecha tiene ninguna propuesta, ni por mala suerte alianza país con los debates internos que tiene, ha sido capaz de volver a dar un horizonte como fue en un comienzo a la revolución ciudadana, y aún menos una izquierda declamativa que electoral no pesa nada y que termine haciéndolo siempre el juego de la derecha. Nosotros creemos que tenemos que abrir el campo político, y es por eso que estamos proponiendo desde la gente, desde las comunidades, desde las comunidades, desde las organizaciones sociales, lanzar todo un proceso de renuevo del proceso político. Que no vamos a ir a destruir lo que se ha alcanzado, sino más bien hacer una crítica constructiva de profundización de muchas cosas. Y nos damos todo un año entero, va a ser un año, nosotros no estamos en eso de decir, nosotros trabajamos para candidaturas. Las candidaturas son una expresión electoral de un momento, que puede ser importante, pero que es solo una expresión de una lucha que es mucho más larga. Entonces vamos a construir todo este año un programa político desde barrios, desde organizaciones sociales. Con ciudadanas y ciudadanos, invitamos a todos a interesarse en lo que va a estar en las redes sociales, en nuestras comunicaciones de la convergencia, las invitaciones, para que se unan a este proceso, porque nosotros creemos que no podemos dejar que las inconsistencias que están saliendo en este momento dentro del proceso político nos hagan regresar hacia una derecha neoliberal, sino que tenemos que salvar este proceso a través de un debate. Luis. Bueno, nosotros entendemos que la crisis, los conceptos que se construyen alrededor de eso, nosotros los entendemos como una crisis que hay que crecer, hay que construir. Y nosotros, el campesinado ecuatoriano, desde Amaro, entendemos que la disputa política es la disputa por los medios de producción, por la economía, y nosotros invitamos a las organizaciones a sumarse a la convergencia nacional y a construir de manera unitaria y desde el campo construir, edificar todos los sindicatos agrarias de las mujeres, de los campesinos, las amas de casa, de los barrios, toda la periferia de las ciudades, a sumarse a este proyecto, a esta plataforma de corto, mediano y largo plazo. Y no por un tema meramente solamente electoral. Necesitamos hacer un programa consciente, responsable, en beneficio del país y de todos los ecuatorianos. Muy bien, señor.